Siempre serás, serás Y nada podrás cambiar, verás Siempre serás, serás Serás la otra Tú fuiste la ganadora La vida te sonreía Las penas no te angustiaban Y de todo te reías Fue así que te acostumbraste A nuestros corazones El tiempo ya fue pasando Y no entendía razones Un día llegó a tu mundo Alguien que no le importó Agastrarse por el piso Y todo se derrumbó Siempre serás, serás Y nada podrás cambiar, verás Siempre serás, serás Serás la otra Siempre serás, serás Y nada podrás cambiar, verás Siempre serás, serás, serás Serás la otra Junto con el gran amor La tristeza te llegó Perdiste la razón Me entregaste el corazón El hombre no estaba libre Y faltarás, serás, serás, serás Que mucho amaba su vida Y nada podía darte Oculto te viene a ver Oculto te viene a ver Oculto debes vivir A nadie puedes contar Lo mucho que despedir Siempre serás, serás Y nada podrás cambiar, verás Siempre serás, serás Serás la otra Serás la otra